Madre mía chicos, acabo de empezar a abrir máquinas y se me ha olvidado empezar a grabar Tenía la cantidad de 35 máquinas, se ha abierto 10 máquinas A lo mejor de las 10 máquinas, 4 o 5 nuevos coches de esta última actualización Una legendaria que es el coche velocidad con el que hemos subido de nivel a nivel 59 Nos ha salido el ariete, coche que necesitamos para fusionar otro nuevo coche en el laboratorio Espectacular, me hubiese gustado que lo hubieses visto, ¿vale? Perdón chicos, no pasa nada, vamos a continuar, me quedan la cantidad de 25 máquinas Que siga así la cosa por favor, y voy a continuar Vale, por último me había salido el coche que habéis visto en pantalla épico Bueno, voy a continuar Se me ha ido totalmente la cabeza, se me ha olvidado empezar a grabar Y bueno, que siga así la cosa Me ha salido la scooter, el carrito de bebidas Bueno, un puñado de nuevos coches Nos ha salido también el FENIX Que era un coche que fusionamos Y que no teníamos, nos habíamos gastado Se ha salido la segunda, me había salido el coche velocidad Madre mía chicos Madre mía Vale, nos sale Otra común Lo estaba diciendo antes Y lo digo ahora Si me sale el mini auto Nos faltaría uno más Y ojo, nos falta Lo que va siendo También un ariete Pues nos ha salido antes Y bueno, solo me falta Que salga el quad Como salga el quad en esta apertura Ya apago la cámara No hay vídeo No hay vídeo No hay vídeo Sale el depósito de aceite Que está maximizado Bueno, si queréis He hecho un vistazo Pero vamos Ha sido bestialítico Mirad Me ha salido el cortacésped La scooter Bueno, en fin Un puñado de nuevos coches El Fenix Está por ahí Vale, vale Nada Salió mal Mirad Me ha salido el coche De bebidas Y bueno Ya hubiese sido El ariete El coche velocidad Que lo hemos mejorado Al 2 Y con eso Hemos subido de nivel Muy cerca ya Del nivel 60 En el que estábamos Y nos bajaron Y bueno Vamos a continuar Con una nueva Común Espero que no Decaiga la fiesta Vale chicos Estaba siendo una fiesta Impresionante O sea Bola que salía Bola de un coche Nuevo que no tenía O que necesitaba Y bueno Bestialítico Bestialítico O sea Me ha ido de la vida Me ha ido de la vida Sale otra común Vamos a ver ¿Cuál puede ser? El coche listo Coche pequeño Pero rápido Chicos Muy ágil No está Nada mal Hice no hace mucho Una gran cantidad De coronas En una partida Con él Está por ahí En alguno De mis vídeos Incluida Morada Bueno O sea Otra vez Este coche de bebidas Que ya de paso Lo veis Ahí está Quedan 19 máquinas Lo siento mucho Chicos Por haber empezado A grabar Un poco tarde Pero vamos Que aquí estáis Y vamos a continuar Que promete Promete esta apertura Ya sabéis Que cuando quiere Va muy bien El anterior 45 máquinas 45 máquinas Y ni una sola Legendaria Ni una sola Legendaria Y ni un coche Que necesitábamos Así que Nefasta Sale el OVNI Está Nivel 3 Guay 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 Si no lo tenéis Tenéis el vídeo En el canal Para saber Como conseguir Este último Nuevo coche oculto Dejaré Por aquí arriba El enlace Y bueno Sale el GRIFFINELI Coche de prestigio Nivel 50 Ya nivel Casi 60 Ahí está Venga Otra legendaria Más Eh chicos Épica Que salga El Ariete Por favor O el Barre Minas Por pedir Que no falte Empezamos Eh Ya empezamos Con los coches maximizados Estamos perdiendo El ritmo De la partida Y no me gusta nada Vamos a ver Otra común A ver Que puede ser Que puede ser Que puede ser Ho Swing Vale Nuevo coche También De la última actualización Ya Os he dicho Que me han empezado A salir Todos Los nuevos Coches Impresionante Me está gustando Me está gustando Mucho La apertura La verdad No hay mal Que por bien no venga Y la anterior La verdad Que fatal Y esta Pues ya veis De todo De todo Eh chicos Bonito Y barato Me lo están dando Todo A pedir De boca Pero Que es esto Legendaria Eh Me está otra vez El coche de velocidad Madre mía Que visto Lo tengo Que visto Madre mía Ya me podía Haber salido La ambulancia Macho Vale Subida de nivel Nivel 60 Recuperamos El nivel Anterior Que teníamos Y bueno Se nos mejora La propulsión Nivel 5 Más 25% De daño Al colisionar Con otros coches Igual Vale 13 máquinas No descarto Otra legendaria Vale Común Nos ha salido Madre mía Es que cada vez Que abro una legendaria Es que me sale El coche de velocidad No me lo explico Que si Que es muy rápido Y todo lo que tú quieras Pero que Hay legendarias Que todavía no tengo Para el coche Surfista Que todavía No tenemos al máximo Está 12 máquinas Bueno Ahora hacemos Un feo A la legendaria Mientras No esté maximizada Que ya sabéis Que nos dan 10 gemas O sea Este coche Hot Black Maximizado Una gemita más Y vosotros No lo veréis Porque Está Mi face En medio Pero Tengo casi 500 gemas Que No es Moco de pavo Para esta montaña rusa Más uno De gemitas Y últimas 10 máquinas Eh chicos No os vayáis Que todavía Me quiero que salgan De las 10 máquinas 10 legendarias Esto está siendo Bestial Hombre no No te salgas Dos gemitas Que se suman A nuestra cuenta Otra común Venga hombre Si me diese el quad Si me diese el quad Me voy a la vida Me voy a la vida Me voy a la vida Y no me lo da El día que me salga El quad Mira que lo pido Yo creo que voy a hacer Un vídeo especial Un vídeo especial Vamos Vamos Morada Morada Que moradas Realmente Necesito poco Maximizada Más prefiero Que me salgan Legendarias Como puede ser El avión EPC O comunes Como puede ser El quad Epicas El ariente El barreminas Pensar en los coches Los coches nuevos Estos Los coches ocultos Madre mía Robert Luna Lo tengo ya Aquí un año Y todavía no lo tengo Maximizado Será posible Otra morada Saber cuál puede ser Esta moradita Ojo Que nos sale Un perrito caliente Un perrito caliente Y sale Común Que cuando veo común Ya me hace hasta más ilusión Que una legendaria Que por qué el quad No es legendario Si cuesta tanto que salga Porque no es legendario ¿Eh? Hashtag Dejad en los comentarios Quad Hashtag Quad Nuevo coche legendario Porque macho Que nos sale Nos sale Y morada otra vez Que no quiero moradas Que quiero comunes Épicas O legendarias Por favor ¿Eh? Por favor Bueno Lo mejoramos un poco Este coche cápsula Que me gusta mucho También Está muy 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 bien Común Vaya Quedan muy poquitas La verdad No voy a pedir Gran cosa más Pues La apertura ha sido La verdad que Muy muy buena Y me voy muy contento Salga lo que salga En estas dos últimas Bolas Ahí está Esa común A ver Bolido clásico Y última máquina ¿Vale chicos? Voy a dejar aquí El móvil Vale Nos han salido Dos legendarias No está Nada mal Vosotros habéis visto una Pero bueno Ha sido la misma Hombre Está el Autobús Pues ya está chicos Hasta aquí el video de hoy Nos quedamos Muy cerca Al conseguir Nuevos coches Para fusionar Un mini auto Por aquí El quad El quad En fin Muchos coches Me gustaría Dejaseis Un gran like Que os suscribierais Si os gusta mi contenido Si queréis Si no os queréis perder Nada de lo que subo Y nos vemos En el próximo Vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!